Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este cómic tendrá una gran revelación, un tema que hasta ahora pasaba por desapercibido, pero creo que los que han seguido la serie desde el principio entenderán el contexto. Esto lo digo porque desde la saga número 0 ya se mencionaba este tema y lo que había ocurrido. Sin más dilación, comencemos. Los Freedom Fighters se reúnen en el laboratorio de Rotor para ver imágenes recogidas de la zona del silencio de una imponente figura acorazada. Sonic dice que había estado allí recientemente y que no se parecía en nada a las imágenes que estaban viendo. Rotor le dice que estaban en el vacío, que aparentemente es diferente de la zona del silencio donde el rey Akorn había sido encarcelado. Los escáneres de Rotor captan las principales lecturas de potencia sobre Robotropolis y de alguna manera afectan la zona del silencio. Con el permiso de Sally, Sonic se va para detener lo que sea que esté haciendo el Dr. Robotnik. Mientras tanto, en Robotropolis, Robotnik ordena a Snively aumentar la potencia de una máquina que está operando, solo para que estalle y destruya el dispositivo. Robotnik luego le informa a Sonic que lo que acaba de hacer puede causar el fin del mundo. Robotnik decide explicarle la situación a Sonic y revela que aprendió de la zona del silencio de las pertenencias de su mentor, Kodos. Kodos había planeado su propia toma del reino antes de desaparecer de repente. Usando las posesiones de Kodos para su propia adquisición, Robotnik desterró al rey Akorn a la zona del silencio. Sin embargo, esta zona demostró ser una fuerza casi imparable que expandió y absorbió todo lo que entró en contacto. El cañón de fotones de Robotnik había mantenido la zona bajo control desde entonces, pero recientemente determinó que la zona debía ser destruida para preservar el planeta Mobius. Con el cañón de fotones destruido por la imprudencia de Sonic, Robotnik le proporciona un dispositivo que, según él, resolverá el problema y liberará al rey. Este es el inhibidor de energía. De vuelta en Noctowl, los Freedom Fighters analizan la máquina de Robotnik y determinan que solo debe usarse como último recurso. Decidido a rescatar al rey Akorn, Sully lleva a Sonic, Tails y Antoine a un portal de la zona construido por Rotor. El grupo llega a la zona, solo para ser confrontado por una figura acorazada y sus esbirros. Este inmediatamente exige a Sonic y al grupo su rendición. La figura acorazada queda atónita cuando Sonic derrota fácilmente a sus secuaces. Él se prepara para golpear a Sonic con su lanza cuando Sully lo tira de su corcel, quitándose el casco y revelando que él es el rey Akorn. Desafortunadamente, el rey no reconoce a su hija o a sus amigos. Desesperado, Sonic activa el inhibidor volando los dos grupos en diferentes direcciones, lo que permite a Rotor rescatar a sus amigos de la zona. Descorazonado por su fracaso para rescatar al rey, el grupo sigue decidido a regresar algún día. Y aquí termina el video. Por fin hemos sabido del paradero del rey Akorn. Solo sabíamos que se había perdido en la zona del silencio, pero por fin pudimos verlo y también saber que Robotnik fue quien lo mandó a ese lugar. Hay que destacar que anteriormente, la zona del silencio y el vacío eran considerados como el mismo lugar, pero fue recotneado y ahora son ubicaciones diferentes. También por primera vez se nos mencionó a Kodos, revelando que fue el mentor de Robotnik. ¿Qué les pareció todo esto? Dejen sus comentarios. En fin, espero que les haya gustado. Por mi parte es todo, cuídense mucho, nos vemos pronto y hasta luego. Música Gracias por ver el video.